El caso de De Gaulle, el caso de Roosevelt, cómo lograron las cosas que lograron, qué grandes líderes fueron. Y se escriben libros y tratados y temas y biografías sobre líderes. Y sin embargo muchas veces nos olvidamos de un aspecto fundamental del liderazgo, que es que requiere, un líder requiere un grupo de gente, un colectivo, dispuesto a seguirlo. Y ese dispuesto a seguirlo no es una confianza ciega, no es un tropel que sigue a alguien que enarbola una bandera, como piensan muchos de los dirigentes populistas, como han pensado muchos de los demagogos. El seguimiento de un líder de verdad implica el estar dispuesto a enfrentar un camino de dificultades, de problemas, de tropiezos, de sacrificios. Implica que hay una conciencia colectiva, donde la gente se da cuenta de que tiene que unirse en torno a alguna figura para superar la situación de dificultad en que está viviendo. En el caso venezolano, ¿tú crees que los venezolanos estamos dispuestos a hacer esos sacrificios? ¿Y quién es el líder al que estamos dispuestos a seguir en la búsqueda de la solución a nuestros problemas? Yo diría que aquí hay una cuestión elemental, hay una premisa de la cual parto. Este pueblo sí quiere acompañar en una actitud colectiva el esfuerzo y los sacrificios a los cuales hay que someterse. Pero aquí hay una cosa que es importante para ganarse, esa solidaridad. Que es que a nuestro pueblo hay que hablarle con franqueza absoluta. A veces a nuestro pueblo se le habla a medias palabras, a medias verdades. Y otra cosa, que yo sé que quienes me están escuchando, porque además lo converso con mucha gente, es una de las cosas que ha hecho perder credibilidad. Y es que fundamentalmente hay sectores, del sector político, del sector económico, que decimos una cosa en unas circunstancias y otra en otra. No hay coherencia. Cuando somos gobierno decimos una cosa y cuando somos oposición somos otra cosa. Y decimos otra cosa. Esa incongruencia es la que hace que la duda exista en la gente. No se sabe cuándo le estamos hablando de verdad, cuándo le estamos hablando en serio. Y yo creo que eso es lo que hay que retomar. Carlos Andrés Pérez, yo lo escucho cuando él está a sus suejas de prensa. Yo creo que el presidente Pérez está tomando el camino, ese, que yo creo que es muy importante, de hablar con mucha crudeza. Y creo que todavía le falta abrirla completa. Para decirle a este país muchas verdades que no sabemos. Y si nosotros las sabemos, las descubrimos, las aceptamos como realidades y las enfrentamos. Pero así tiene que ser el liderazgo político del país. Y así tiene que ser el liderazgo empresarial, el liderazgo económico. Yo he dicho, por ejemplo, que el sector empresarial del país, donde por supuesto hay gente honorable, gente trabajadora, yo conozco muchos de ellos, que sé que su fortuna la han hecho producto de dedicarse a producir riqueza. Una cosa absolutamente legítima, ilícita. Pero también el empresariado tiene que convencerse de algo. No se puede pretender tener riqueza súbita. En momentos en que esa riqueza no la estamos produciendo, en las condiciones que deberíamos hacerlo. A veces yo oigo empresarios que se quejan de que la situación está difícil, que merman sus ingresos, que está en peligro su empresa. Bueno, yo parto de la idea de que un empresario con una empresa que no la no sigue con ella. Pero en muchos ocurre, y hoy ocurre en Venezuela, que muchos están dejando de ganar lo que ganaban antes y por eso muchos hablan de pérdidas dentro de sus excesivas ganancias. Pero nunca dejan de ganar. Bueno, para que ellos puedan seguir siendo prósperos y ricos, tiene que haber un pueblo consumidor. Y a ese pueblo consumidor hay que fortalecerlo con trabajo, con estabilidad en la producción y que tenga nivel y poder adquisitivo. Porque si no hay un mercado de consumidores eficiente y suficiente, ese empresario va a la debacle, se cae. A menos que vaya al gobierno, que tenga palancas, y que consiga concesiones. Los avales y siga más de lo mismo que era recibir créditos avales que nunca pagaban. Así vive cualquiera. Pero como eso no puede seguir, ellos tienen que entrar en esa conciencia. ¿Tú estás seguro que no puede seguir? O por lo menos no debe seguir. Ok. Y frente a eso, ojalá, todos nos convirtamos en un ojo avisor para decir las cosas en el momento. Y en cuanto a los trabajadores, ellos también tienen que percatarse de que no podemos perder un minuto, no podemos perder un segundo, que no puede haber reposo injustificado, que no puede haber huelgas injustificadas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que concertar el empresario, el trabajador, la mano de obra y el capital para que ambos seamos prósperos. El trabajador venezolano hoy sabe que tiene que redoblar el esfuerzo. No es diciendo que vamos a trabajar menos. Un país no se construye trabajando menos. Y ustedes, los trabajadores, tienen derecho a reclamar que el mejoramiento de sus condiciones de vida que se han deteriorado, pero se tienen que compensar esas reivindicaciones trabajando más, siendo más productivos y dando una disciplina, demostrando disciplina en una cosa que es fundamental para su propia existencia. Y el Estado venezolano, que no puede ser espectador, sino que tiene que hacer actor, debe todos los días definir con mayor claridad las reglas del juego para que cada sector sepa a qué atenerse. Hoy cuando hablamos de la necesidad de la privatización, yo estoy de acuerdo que el Estado tiene que desprenderse muchas cosas que no nos son necesarias, pero no nos olvidemos que muchas de esas empresas que hoy tiene el Estado la tuvo ayer el sector privado y que fueron ineficientes, que quebraron y después se la devolvieron al Estado, aquí está lo que antes era un lomito, aquí tiene el hueso, chúpese el hueso. Ahora quiere que se los devolvamos. Está bien, eso me parece que es bueno que se clarifique, pero eso sí, que no sea lo mismo. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias, Héctor Alonso, espero que venga por aquí con frecuencia. Como de costumbre, amigos, muchas gracias por su atención, como siempre los espero el próximo domingo a esta misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!